El vlog es de vuelta tu nunca me ves así en ningún canal excepto vale, le vamos a explicar lo que estamos haciendo hoy nos acaban de dar todo un dia libre Para visitar una ciudad que se llama Hangzhou Y lo más cool que vamos a hacer hoy Es que nos dieron también Los 700 retos Que vamos a tener que cumplir Vamos a ir marcándolo Uno por uno Y esto lo vamos a hacer Escúchame Échame de ser Tú es por ti, ok Por ti Por tu entretenimiento El reto lo vamos a estar haciendo Antoni Ok A Huang Jia Suo Alberto Reto uno Hacerle una foto con un desconocido Segundo reto Pedirle un abrazo a un desconocido Nosotros no vamos a hacer ¿ RS dateon de junio? Solo vamos a rarnos Por si le voy a ir ¿Por otra vez? ¿Puedo te ponían? ¿Puede ti? ¿Puede lo mejor, jal자? ¿Puede lo mejor? ¡Vive många ¡ā seta! siguiente reto comprar un imán de nevera y con suerte están justo aquí el siguiente reto es darle al tambor nuestra próxima misión es comprar una bolsita de la suerte y hay como muchos tipos de diferentes bolsitas es por la barba y la barba es imposible encontrar entonces es muy raro estamos en esta tienda, esta tienda venden bolsitas de la suerte como están haciendo estos muchachos por allá hay una de las bolsitas que dijeron que era career and success y yo habia escuchado korean sex korean sex sex kiara es todo mentira kiara kiara no esta haciendo nada es solo un abrazo kiara kiara perdonalo uno es para la seguridad y uno es para la salud y no tengo idea cual es para hagamos de pillar estos inciensos en un templo y esto es como una incensiaria donde puedes pedir un deseo para hacer eso tienes que encenderlo es como una fogatica que hay por ahi y luego te acercas para aca haces como una reverencia de 3 veces y luego dejas el incienso en la tierrita que hay ahi y luego buscas la punta trasera la montas encima esperas como 15 minutos te comes la parrillita con tus amigos ahi si me va a cancelar eh otro de los retos es hacer una acción coordinada en todas las atracciones en las que vayamos y rota y rota lo he conseguido wow vale hay otro reto guay parece que tu ese cacho es asi maria paola cuidado hay otro reto que es hacer el signo el simbolo de hollyland el simbolo de hollyland es este pistolas una parrilla otro para abajo asi y este es el logo vale el logo es asi 1,2,3,4 nos quedan dos templos para visitar lo que creo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir van a ir daniel y alberto un templo que queda creemos que mas o menos 600 metros caminamos 600 metros hacia arriba eso fue el principio 600 metros más o menos como eso el presidente reto tenemos que probar y comer el chombo hue 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 chombo hue 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 Bebernos el Milk Tea de esta franquicia que se llama Chachi Estamos yendo a otro sitio que se llama La Ciudad La calle de no sé qué cosa, ¿vale? Y de camino para allá, Gas Gasol nos va a explicar Cómo cantar el cumpleaños en chino porque es una de las otras cosas que debemos hacer Siguiente desafío, foto con el Buda Tú no lo vas a entender y yo no te lo voy a explicar Pero estos son patos giratorios Siguiente reto, comer tofu asqueroso No, perdón, tofu apestoso, se llama así literalmente, stinky tofu Y lo estamos comiendo en este sitio Se llama... así Siguiente reto, comer en White Rabbit ¿Qué es esto? Ok, esto no es parte del reto, pero... Él está quedando Eso no estaba en la lista Pero igual se checo Vinimos ahora a un lago Tú no me crees Que estos días no tienen más de 24 horas, estos días tienen 70 Son de luz Be light Come on Max, doy el balacrío Eeeeeee ¿Qué es esto? No, no, no ¿Estás en el video, hermano? Sí 1 metro distinto de lo arruinando voy a atacar el barco si lleguemos un poco cerca es terminado para ti hola ¿cómo estás? ¿dónde vamos? venga conmigo, vamos a la cena vamos a la última cena del día de hoy literalmente esto, gracias a decir que estás viendo esto hola vengo aquí sin la cámara porque no quería vlog y me dijo que no vienes sin la cámara yo dije que no vienes sin la cámara si obtienes el mismo número que yo porque básicamente obtienes dos números si se encuentran, nos vamos a intercambiar yo... compré este regalo para ti no, 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 no no te vas a agradecer a mi después no te vas a agradecer a mi después no, no, no Isabel esto es para ti wild on the back Isabel es mi hermano y por alguna razón le encanta la jirafa maizorella te amo la jirafa estábamos en el zoo y viene una pareja mayor de señores mayores y le dicen van a Skylar que es como nuestra guía y le dicen que quieren hacerse una foto ellos dos conmigo a Skylar como si fuera una atracción más del zoo no puedo hacer una foto con el mono no puedo hacer una foto con el mono so we got small fries and that's for everyone claro, el único premio en el que nos esforzamos no valió para nada nadie participó el premio de participación para todo el mundo el mismo esto es el postre de hoy quieres que te diga que parece parece postre postre en plan que tan dulce es esto no no 3,2,1 ¡Hemmy! 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 ¿Qué pasa Antonio? le tengo que quitarle el precio porque se me olvidó quitarle el precio el premio vale así que dame un segundo listo, estamos listos yo primero, yo primero esto es una ocarina es como un flujo lo das y 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 lo das listo aqui esto y lo que y lo haces ¿crees que le hicieron este antes? ¡Estamos a punto de ver las películas! ¡Estamos en China, haciendo un pequeño proyecto, es realmente genial, realmente aprecio esto. Todos nosotros hicimos esto y podemos ser orgullosos de lo que estamos presentando y espero que esto no es la última vez que estamos aquí haciendo un proyecto como este. ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias! 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 Ya el evento se terminó Yo me voy a dormir ahora Y me voy a ir el día siguiente a Shanghai Y bueno, tú sabes cómo es la cosa Ahora lo que voy a hacer Es ponerte la parte en la que yo voy a pretender Que tú llores, ¿vale? Te voy a poner la musiquita triste Te voy a poner el discurso Te voy a poner las caras de todo el mundo Gracias, gracias a todos I'm not a big traveler I don't go around Doing a lot of things Like maybe some of you guys do But this trip Is the best trip of my life For sure Here's to the Hololand team For the best days that we've had In months and years And memories that we will carry forward Henceforth This film is just so much better Than ever than myself Es demoledor Es demoledor Todo el cariño Y el amor que le ponen Todos ellos Estas personas A hacer que nosotros Tengamos una de las mejores experiencias En nuestros vidas Like honestly Every single minute I cherish here And I'm going to go back And I'm going to remember this trip For the rest of my life This was Probably one of the best experiences I've ever had Going into anything Colecto con una forma Con un montón de creadores Que no conozco Y siento que ahora Los conozco por el resto de mi vida So really From the bottom of my heart Everyone Thank you so so much And I hope this This is just the beginning Of even bigger things Thank you guys So new relationships New friends New memories And of course The best time ever And more to come like this Happy birthday Hololand Gracias Hololand De verdad Muchísimas gracias Esto es Demasiado bonito Muchas gracias Y ahora va a editar